Buenos días, hoy les voy a mostrar parte de mi colección de plantas que tengo aquí en mi casa. Aquí podemos ver que tengo varias plantas de hojas extendidas y estoy resembrando suculentas cebras. Tengo aquí algunos helechos, jacarandas, una planta, plantas de olor que se secaron y no aguantaron mucho. Una palomita, más mala y siebra, esta es muy muy sentida, le falta tantito agua y se marchita. Otro tipo de lechos, es un camotito que da una forma muy bonita. Pues están estas, son las plantas de hojas extendidas. Aquí está esta, acaba de abrir ayer, tengo unos botones nuevos, estas las abrieron ayer, están muy bonitas. Bien, bueno, aquí vamos a pasar, a ver, otras que tengo aquí. Esas jardineras yo las fabrique, yo las hice, yo las coloque igual, algunos palitos y maguillas cebras. Estos ya son, es la segunda vez que los replanto, porque los anteriores crecieron bastante y ya no cabían en los tubos. Esa es una azucena, tengo una tía, una tía, una tía, una tía, una tía, una tía, una tía. Lo guardo con mucho cariño. Aquí está, otra hojita que le llaman lengua de huaca, lengua de suegra. esta otra cacaranda, si estas normalmente nacen solas aquí y vamos a seguir pasando viviendo las de las plantas que tengo aquí tengo ya otras suculentas a ver los cactus más suculentas esta ya esta por florear estas cactus estas son unas palmitas ya grandes esta la acabo de trasplantar y ya salto bien la maceta esta es una suculenta que da una una flor pequeñita la tigrada muy muy bonita los cactus esta es la misma suculenta tigrada aquí tengo los de la abundancia y aquí podemos ver que tengo más otro lecho más suculentas y esta es la que le conozco mucho es una cochinita de tabegua de tabegua aquí como pueden ver tengo unos codos a 90 y 45 de puc incrustados en madera yo también hice estas estas cardineras aquí nada más que estos no quieren crecer mi rosario la llevan esta me gusta bastante se ve muy bonita esta ya creció y ya floreó y estos los hice con unos pedazos de turo también las plantas ya están bien creciditas en el interior lo mismo que estas aquí también me conviene varias así se ven estas así se ven aquí tengo más más estas son cuatro plantitas aquí vamos a ver más aquí le llevan a esta sábila morada y es una hoja extendida da una flor blanca pequeña tengo papayal más maliceura igual una jacaranda y en esta otra parte acabo yo de colocar muchas estas han nacido aquí conmigo y las he reproducido aquí por todo estas 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 todo esto se ha estado reproduciendo todas estas las he reproducido aquí 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 están todas estas esta y aquí tengo yo un factos que hice con tubos y codos y pues ya está llena de plantitas aquí tengo a mis coronas de Cristo tengo colores tres rojo amarillo y unas materitas tengo de estas aquí tengo una boramila esa está retoñando y ya está empezando a florecer le estoy dando forma pero aún le falta aquí tengo más suculentas y otras plantas estas son las que llaman las está vidas moradas estas suculentas me gustan mucho tengo más y aquí pueden ver los repisos de frente estas repisas también yo las he construido ahora con lo de la pandemia las he hecho esto esta versión aquí les voy a mostrar también en el barandá tengo unas abejitas pero ahorita a ver cómo se ahí están estas abejas no le pongo todas las macetas para que veanlos con poquito la figura de la a ver tengo más otra abejita igual tiene sus macetas y aquí vemos estas son las preguntas de este también me gusta esta está bonita aquí vemos nuevamente el primer espacio que les mostré gracias esto Gracias por ver el video.